Hola, soy Brenda, visito escuelas y les enseño a los cipotes, madres, padres y docentes cómo podemos mejorar nuestra salud, prevenir el COVID, cuidar el agua y el medio ambiente. Soy bióloga y madre, por eso hago muy bien mi trabajo en Energy. Hola, soy Víctor y soy ingeniero. Tengo años construyendo sanitarios, aulas y sistemas de agua en las escuelas. Los alumnos, madres, padres y docentes están felices con nosotros y con el color naranja de Energy. Soy Lilibert, soy economista rural. Apoyo a todo el equipo de LFES para fortalecer los pequeños negocios de las mujeres que han sido desplazadas. También productores indígenas de alimentos para soluciones duraderas que promueve Energy. Soy Richard, soy ingeniero agroindustrial. Visito todos los rincones de Honduras apoyando a emprendedores quienes están levantando después de un desplazamiento. De esta forma, contribuyo a las metas de Energy.